... Tres son las banderas bajistas que el prestigioso analista Cristio Baco vio ondear en los años 2000 y 2007, dice este experto, que son las siguientes. En primer lugar, un momentum menguate, en segundo, la escasa amplitud de mercado y en tercero, unos mercados de créditos defensivos. Dice este experto que antes de relacionar estos factores negativos con la situación actual de la renta variable y la situación de las bolsas en 2013, debemos tener muy presentes el impacto que han tenido las medidas tomadas por los bancos centrales en los ascensos que han experimentado las bolsas en los últimos tiempos. Sin olvidar su influencia, pues nos acercamos ahora a estos tres factores negativos que en el caso de 2013 se tornan en positivos. Dice este experto que el momentum, es decir, la confianza o convicción está aumentando al mismo ritmo que los precios, también lo está haciendo la amplitud de mercado y si miramos, perdón, a los mercados de crédito vemos que las principales apuestas son ahora por los mucho menos seguros bonos pasura. Dice este experto lo siguiente, aunque muchos llaman a un techo de mercado y advierten sobre burbujas, lo cierto es que los hechos no apoyan estas teorías. Y concluye con lo siguiente, el mensaje ahora mismo del mecanismo de fijación de precios de la renta variable es mucho más favorable para las acciones que en 2000 y 2007. Si miramos ahora la estricta actualidad de las bolsas, vemos que Europa finaliza la jornada del lunes, la primera de esta semana, con subidas del 0,6% de media. De momento es todo, nosotros estaremos aquí mañana para contarles qué pasa en los mercados.